Van pasando los años pero seguimos siendo los mismos Siempre que la ranchamos damos play a esos fucking himnos Porque este es nuestro palo y no importa lo que vos digas Subo la música de temprano sin ser sábado cebado con mi segunda suena mucho muchacho Sorbo por sorbo busco un CD de Capadona deleito los oídos con uno del Tony toca O de Vico o de Tego o de Volteo temas viejos homenaje a la escuela de la music de festejo Retumba Busta Rhymes en lo de mi hermano brindamos mientras Bone Crusher está gritando Steel Tipee no suena en bares y en la calle guachines Ventax de la crew y no la cazan Tequila Sunrise, Shein and Swiss trae serrón, Cypress o Casey O's, Snoop Doggy o Send Dog Destapo una Estela mientras rapea Capaz, R.A.T.M. rockeando la piola con los compas Big Pop a Clásico o mandale Air Force One S.F.D.K. N.W.A. Van pasando los años pero seguimos siendo los mismos Siempre que la ranchamos damos play a esos fucking himnos Porque este es nuestro palo y no importa lo que vos digas Andamos ready to die como Biggie nigga Desde cero fui de lleno aprendiendo en la alta escuela Dando un paso en pie de vuelo como con gastasuelas Compilado de dos toques que tenían toda la crema Pasó más de una década pero y suenan como Nike nueva Revanto la antena para sintonizar los temas Tú son classic como el de XXX, ¿ya no te acuerdas? Una etapa terminada en donde otra nueva empieza Pero sin tachar, ¿cuáles fueron mis influencias? De esas cintas gastadas, de tanto reproducirlas Ya que antes nos tomaba más trabajo conseguirlas El filósofo y el rookie ahí sonando codo a codo Desde revelation lírica hasta el codo Desde desahogo muchos hacen mención De lo que ahora es real Y no entran en discusión sino en Shade un enter bien del mal Este último elemento, el mexicano 777 Junto al maestro, fusión mental, 12 mentes Luego el sindicato, lanzó el imperio contraataca Como una bomba de tiempo para este lado del mapa Y ya se va esta estela pero quedan tres coronas Para cerrar el track y los infamos como VIP Van pasando los años pero seguimos siendo los mismos Siempre que la ranchamos damos play a esos fucking himnos Porque este es nuestro palo y no importa lo que vos digas Andamos ready to die como Biggie nigga Música de rap, música de rap, música de rap, música de rap, música de rap Mándale ritmo loco y que gire el trago Música de rap, música de rap Música de rap Jaco de rap Música de rap Gracias por ver el video.